El show de Piolín. Hay unas preguntas, ¿ok, papi? Ok. A ver, dime, ¿cuál es la comida más rica que tu mami cocina? Salpicón. ¿Te gusta? Salpicón, qué rico. ¿Y cuál es la comida que no te gusta que tu mamá cocina para ti y tu hermanito? Que no te gusta. Que no te gusta, ¿cuál es? La que dice, ay, mami, yo no quiero comer, esto no me gusta. No, mami, yo no quiero. Ajá. Ay, sí, um, shrimp. El shrimp. Los camarones. Los camarones no te gustan, ¿verdad? Ok, vamos a otra pregunta, ¿ok? A ver, dime, ¿cómo le dice cariño? Like, sweet. Algo de cariño a tu papi a tu mami, ¿cómo le dice? Le dice mi gordita, le dice hermosa, mi amor. Mamaita. Mamaita. What's a nice thing your daddy says to your mommy? Baby. 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 Baby, te quiero. Otra pregunta, mi amor. ¿Quién es más travieso, tú o tu hermanito? Piénsala. Yo. A tu hijo fue, ¿cuál es la comida que tú crees que le gusta más a tu hijo de por qué cocina muy rico? Pues a ese niño le encanta de todo tipo de comida y su flaco, pero yo creo que el pescado. No, él dijo el salpicón. No, él dijo el salpicón. Oh, my gosh. ¿Es cierto? Yes. Vaya. No conozco a su hijo, no marchen, aquí al Pilitubi. ¿Cómo es que tu esposo te dice de cariño? Piénsala. Mami. No. ¿De acuerdo a tu pig? Babe. ¿De acuerdo a tu, eh? Babe. Baby, sí. Sí. Mi reina, ¿qué te pareció estar aquí en el show de Pilit? Me encanta. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias. No, pues muchas gracias, mi amor, por venir aquí al show de Pilit. Me da mucho gusto. Y bendiciones a ti y a tu esposo. Lugren todos sus sueños trabajando muy duro. ¿Y a qué venimos? A triunfar. ¡Adiós! Gracias. Para más videos e información sobre el show de Pilitubi, visita el show de Pilitubi.net